A pesar de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud hacia el Gobierno Federal, México es uno de los países que menos pruebas de COVID-19 están realizando en el mundo, ocupando el lugar 156 entre 217 países. Ante este escenario, el Director de Salud Pública Municipal de San Luis Río, Colorado, Pedro Torres, señala que la tendencia en las indicaciones de la OMS durante esta segunda oleada de COVID-19 es la de evitar el confinamiento masivo, y en vez de esto, realizar un mayor número de pruebas para detectar a posibles contagiados y, sobre todo, a personas asintomáticas. Ahorita se está indicando que el confinamiento en forma indiscriminada ya no es aceptable, que eso se hizo en algunos países por cuestiones económicas y porque quizás se ignoraba todavía mucho del virus, y lo mandaban a su casa con cualquier síntoma que pareciera que fuera COVID y así en forma indiscriminada. De acuerdo a datos del portal de medición World Matters, México realiza 17.792 pruebas por cada millón de habitantes, colocándose por debajo de países latinos como Uruguay y Venezuela, que a pesar de la crisis que enfrentan en dichos países, se están realizando más pruebas para detectar la COVID-19 que en México. Por ello, el Director de Salud Pública en esta frontera concuerda que la aplicación de más pruebas ayudará de manera eficaz a mitigar la curva de contagios durante la pandemia del coronavirus. Realmente ayuda a mitigar la curva, no a controlarla porque eso va a pasar cuando esté la vacuna, pero sí a mitigarla como lo hemos estado haciendo en San Luis, es a través precisamente de las pruebas. En este sentido, el doctor Torres puntualizó que hasta el momento la Dirección de Salud Pública Municipal ha adquirido alrededor de 1.300 pruebas rápidas para detectar a contagiados, principalmente a los pacientes que no presentan síntomas, quienes dijo, representan un promedio del 77% de la población quienes no saben que están contagiados del COVID-19. Cristian Arellano, Meganoticios.